Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, como podréis ver la segunda entrevista, diréis, hostia Membri, te nota la entrevista, ya vas por la segunda pues sí, sí, la verdad es que me gustó mucho hacerla y no sé, espero que poco a poco más gente quiera que la entreviste y podamos hacer más vídeos de estos, porque la verdad es que a mí me gusta mucho. Y bueno, estamos aquí en el exterior, un vídeo que ya como dije, tenía ganas de hacer por el exterior, y bueno, algunas malas puede que se oiga mucho el ruido del viento, pero son gajes del oficio así que bueno, sin más detenimiento, que entre nuestro envidado especial y darle mucho apoyo, ¿vale? Hola, soy Ecejas Te llamo Ecejas, ¿no? ¿Qué polla me llamo Ecejas? Me llamo Samu y no sé, a ver, vengo aquí a tu canal para que me digas algunas cosillas, ¿no? Primero, lo que te presento lo cual, pues es que es que me conoces, ¿no? Pues yo te conozco desde hace mucho tiempo, como bien sabes voy a ser durante un tiempo su cámara, que no sepa de ello a ver si quieren que salga yo con ellos, más que nada ¿Cómo que con quién? Bueno, contigo y bueno, que me vean, tú también Vale, sí, sí Y no sé, a ver, poco más que te conozco de siempre, como quien dice, y tú lo sabes Sí Y de su canal de YouTube, como todos vosotros Vale, cuando tú supiste que hacía vídeos, ¿qué fue lo que te pensaste? ¿Qué es un subnormal? ¿Estás tonto? Yo la verdad es que él lo sabe que siempre le da mi apoyo Y ojalá le vaya bien con su canal Muchas gracias Entonces, ¿te gustaría aparecer más en algún vídeo mío y tal o no? A mí yo me encantaría por lo menos tener un papel protagonista en tu... Victoria, más seria, sí, sí De hecho, le he dado un papel, ¿no? Sí, me ha dado un papel ¿Puedes contar siquiera un poco qué es lo que te dije sobre ese papel? No, pues... Vale, no lo sabe mucho, porque tampoco el papel Le dije más o menos cómo se llamaría, que creo que no me acuerdo si se llamaría... Sam, o algo así, lo que se llamaba Pero aún no le he dado vida a ese protagonista Es decir, que no he escrito nada Yo le dije que sea así un pijocante, chulo Sí, sí, es un narco Un narcotraficante Está haciendo spoilers, pero bueno, cuando llegue el momento ya no acordaré ni siquiera Así que bueno O menos, según he oído por ahí Tú también fuiste de octubre Sí, yo tuve Varias veces, por cierto, varias veces Yo tuve un par de canales Que eran dedicados a los gameplays Pero como que no me fueron muy bien O me acabé agobiando como fue en el último Porque subía todos los días un vídeo O cada día dos vídeos incluso Y la verdad es que yo no podía comer Sí, sí, son muchos Yo, por ejemplo, muchas veces he dicho Si yo tuviera que subir tres o cuatro vídeos a la semana Para mí eso en verdad sería muy agobiante y muy estresante Porque tienes que dar mucho en poco tiempo Y no solo eso, solo que también Al no tener un buen ordenador Tenías que estar grabando lo que viene siendo la pantalla El audio aparte Entrarlo, editarlo Y eso quieras o no Con un ordenador como el mío Tardas un montón en renderizarlo Y no merece la pena Vale ¿Y tú eres de aquí? Yo no, yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Yo soy de Madrid ¿Madrid capital o qué? No, yo de un barrio ahí por allí ¿Pero capital, no? Sí, de Madrid ¿Me refiero a Madrid capital o de un pueblo cercano? De un pueblo cercano de Madrid Pues de aquí de Madrid seguramente no esté viendo ahora mismo personas Bueno, ahora mismo no Pero cuando salga el vídeo pues nos verán gente Gente macho que nos ver y tal Así que sí que hay que decirle algo Un saludo a todos y cuando vaya allí Ojalá tenga una casilla de dieta A ver si queramos por allí para hacer algunos vídeos Que yo te su ayudo Yo también pienso igual Así que bueno Vale ¿A ti por ejemplo qué es lo que te dedicas exactamente? Yo ahora mismo voy a empezar el lunes a trabajar Bueno, quién sabe Y soy pintor Cuando se suba este vídeo ya estarás trabajando Ya estarás trabajando seguro Y soy pintor Eres pintor Vale Pintor de casa, no de cuadro Que a ver, por especificar Tú una vez me dijiste Una vez me dijo que Es que irías a ser famosa a toda costa Yo sí, yo quería ir ahí a reventar Lo que pasa es que Es muy complicado Esta vida es muy complicado Tienes que estar 100% encima de ellos Ellos no lo ven Pero bueno A lo mejor Algunos de Los que están viendo Si 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 saben lo que es Al menos lo que es Los que hacen también vídeos Lo que se referirá Sí, sí Ellos saben lo que es Y Tienen mucho trabajo detrás de esto Claro, es eso Que por ejemplo Ellos ven el vídeo directamente Pero Todo lo que hay detrás no lo ven Eso no se referirá Imagino para la gente Que no hace vídeos Pero los que hacen vídeos Por lo menos no sabéis De lo que hablamos Vale, vale Yo también me gustaría También Si pudieran ser famoso Me alegraría mucho Porque es como un sueño Pues Que me gusta También compartirlo Y compartirlo A las demás personas Ahora yo quiero hacer otra cosa Ahora yo quiero hacerle un par de preguntas Para que me las responda él Que esto yo seguro Que no lo han hecho En el otro vídeo No, eso no lo habéis dicho La verdad Eso es un poco Porque la entrevista era para ti No para mí Pero bueno Te di permiso Bueno pues Una de las preguntas es Que te motivas Pero más a fondo Más en plan Por la fama Por dinero Ahora mismo no Ahora que no hay dinero Pero ¿Qué ha sido? En verdad La fama La fama Me llamaría mucho la atención Eso de ver Youtube famosos Y tal Que por la calle Los pares Oye una foto No sé qué O me encanta tu contenido Eso en verdad No sé Eso es como algo Muy emocionante Una vez Me acuerdo yo Fui a la casa de un amigo Y Con la escalera Subíamos por la escalera A un piso Y me dice Hostia Tú eres el mes privado Y tú Digo Tú criticaste a mi amigo Era en el billete Del siervo Criticaste a mi amigo Y digo yo Ah Digo Pues sí Sí Por eso Y digo yo Lo mismo me pegan Digo Porque en el video Cuando hice ese video Como que mucha gente Me decía Tú que te crees Auronplay No sé qué No sabes criticar O hasta los miedos de video Entonces Lo que hubo de favorito Es Auronplay O Si Si Uno de los que más Yo por ejemplo El primer video Que yo vi Que recuerde Y yo me suscribí Primero fue Auronplay Me dijo una persona Un amigo Creo que era Si Algún día Viera este video Creo que era Juanma Juanma creo que me lo dijo Me dijo Hostia mira Mira este video No sé que era un video Algo del Oreo De Auronplay Que no le gustaba Yo que sé Pero la verdad es que Me partí el culo Y si Auronplay Viera este video Por el caso ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Pues Yo que sé La verdad Un punto corto Mira pues me gusta La verdad es que Una cosa que también Un sueño Es que Quieres en un par de entradas Ah no Que eso es un mismo No Lo que tenía Era cuando hacían Como una especie De Que iban como al teatro Hacían como Que no me sale la palabra Tío Un sueño era Poder ir Como a verlos En persona O en Micho Auronplay Saludarlos Incluso como hacer Un video Y todo El problema es Que por donde vivimos No llega No llega Dicen Para que vamos a ir allí Si Que eso era una cosa Siempre las cosas Estas que hacían En Madrid Barcelona Valencia Ciudades grandes Más o menos Y bueno yo que sé También por aquí A ver por aquí cerca Aquí en Jaén Hay también youtubers No son tan famosos Pero si hay algunos Que tienen bastante visitas Yo por ejemplo A uno que me dijo Este ¿Cómo se llamaba? El Get Me Que es de Jaén Tiene dos mil y pico Soctores No es tanto Pero no hagas propaganda No pero veis Pues le hablé Le hablé A Lissana Le dije que yo era también De Jaén Que yo siempre A mí me gustaría Hacer un video Colaborativo así Con alguien Ya como le dije A Juanma Ya no es por conseguir Ser famoso en sí Es porque como a mí Esto me gusta Que también puede hacer Un video con alguien Por ejemplo Ahora mismo que lo estoy haciendo Con él Pues es un poco como Que me siento orgulloso Me da más ánimo Me da como más fuerza Porque digo Hostia Estoy haciendo algo que me gusta Y también le gusta a él Entonces como No sé Más felicidad Por decirlo de un modo Entonces claro Yo por ejemplo Hacer un video con otros youtubers Como digo Ya no es A ver Es que si gano suscriptores Pues mira Está de lujo Pero en sí no busco eso En sí busco Pues pasarlo bien Divertirme Compartir un momento Con alguien Y por eso La hablé Me contestó Me dijo que sí Que era de Jaén Pues le dije Tú que era de Jaén No sé qué Y me dijo Sí, sí, sí Y luego le dije eso No sé qué De que me gustaría hacer algún video Y tal Pero me dejó el leído Y dije bueno Pues eso Digo Algunos la fama Se la tienen muy subida A ver Yo lo entiendo Yo entiendo Que a lo mejor De que tenga muchos seguidores A lo mejor te hable uno Que tenga 100 Y digas tú Divertir es como si Tú tienes 20 años Y te habla un nene de 5 años Para salir contigo A ver Yo lo entiendo Pero yo creo que si llegara Tampoco él tiene Una influencia como AuronPlay O Inmichu Que te puede decir De un video Te puedo conseguir medio millón O sea Pero yo por ejemplo Creo que si yo llegara lejos Si alguien me dijera A ver Si alguien me va a hablar Para aprovecharse de mí Yo eso lógico Le daría Que le den por culo Si alguien siquiera Aprovechar Pero yo en sí Por hacerlo bien Por pasarlo bien Por caer sueño Y tal A mí no me importaría Ayudarle Y participar Si yo también Me iría a divertir Porque no probabas Cosas nuevas No sé Es mi punto de vista Voy a hacer otra pregunta Que es ¿Qué pensaba tu familia Cuando empezaste a hacer Mi vida? Vale Esto es algo Que yo he dicho En mi canal Varias veces Lo he dicho Con mi familia Y tal Y bueno En sí A ver Cuando empecé Bueno Familia Es lo que viene siendo Alrededor de tu amigo Vale 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 Pues en sí Vamos a centrar a mi familia Yo por ejemplo Cuando yo empecé a hacer El video en sí Yo como eso No lo tenía tampoco Tampoco lo publicaba Mucho por Instagram Y tal Es decir Como mucho Lo justo De gente que conoce Ya está Pero bueno Yo en sí Cuando mi familia Se empezó A dar cuenta Que hacía vida Y tal Pues como he dicho En varios videos Oís comentarios Como Nada más que Tinto al tonto En videos Nada más que Tinto al tonto Por internet Nada más que Subiendo tonterías O por ejemplo Gente Amigo Bueno Gente Que quería yo Ser amigo Diciendo Como Da vergüenza Tío Yo si fuera Tú No hacía Vídeo En serio Estoy haciendo Eso Haciendo el tonto Que se van arrestados De ti Y claro Eso en verdad A mi me duele mucho Porque a ver Si tú estás haciendo Una cosa que te gusta Un sueño Y la gente te dice Que se hace el tonto Que se da vergüenza Eso como que Te está hundiendo A ver Yo entiendo Y yo entiendo Que por ejemplo Alguien te diga A un amigo Oye ¿Estás seguro Que quiere hacer esto? Que quiere hacer En videos Que puede ver Mucha gente Es que Seguro Y si tú dices Para que tú no pienses Y si tú dices Pues mira si Hace algo que me guste Me da mucha atención Entonces Si tú dices Que sí Pues ya entonces Decirte Pues vale Yo te voy a aposar Yo no lo haría Pero yo te apoyo Porque quiero que tú Haga lo que te gusta Pero si encima Que sabes Que te gusta Te siguen diciendo Eso un poco Como que Te intentan hundir O lo que sea Y yo muchas veces pienso Puede que sea Porque como te ven Que estás intentando Cumplir un sueño Y a lo mejor No se atreven A hacer un sueño Que tengan Pues como que digan Yo no puedo Pues este tampoco A arrastrarlos todos Para el fondo Y yo que sencilla Es eso Porque como digo Mi familia Mucha La mayoría de las personas Que me han dicho Algo relacionado De familia Eso No más que Haciendo el tonto No más que subiendo Vídeos Haciendo el tonto En internet No sé qué Y claro A mí eso Cada vez que lo veo De cierto modo De cierto modo Muchas veces le digo Ya ya Que te caes Tampas en tu vida O algo así O que me deja a mí Que yo le puse de la gana Pero Es un poco como que me duele Porque digo Mi familia Cada quien más Debería apoyarme Porque Ante todo Como se dice Está la familia Porque los amigos Van y vienen Pero la familia Supone que es algo Que va a estar siempre Ahí Debería apoyarte Entonces Si no me apoya Mi familia ¿Quién me va a apoyar? Es lo que pienso Esto ha cambiado De ser una La pregunta para mí Va a ser entrevista para mí Y ahora Como hemos hecho Estas preguntas Yo como he dicho También Hacía vídeo y tal Tengo la misma pregunta Para él ¿Qué pensaba tu familia Y la gente en sí De que hacías vídeo? Yo la verdad Que estaba un puto Loco La verdad Por decirlo así Mal y pronto En verdad Estás loco Sí Un poquillo sí Ahora mismo No me veis Detrás de la cámara Me veis así Como más tranquilo Pero Ya me veréis Actuar Bueno Y no sé Poco más Que Me preguntaron Bueno Me llegaron a preguntar Que por qué hacía eso Que me daba a mí eso Yo le dije Que Porque me divertía La verdad Me divertía grabando Pero Ellos no lo comprendían Ellos lo tienen que hacer Antes Para saber Lo que es Claro También Tú dices Que lo tienen que hacer Pero en sí A lo mejor Habrá personas Que no les guste Sí Pero Si hay personas Que a lo mejor A nosotros Nos gusta como entretener Nos gusta como hacer Divertir a la gente Entonces Te hace mucha emoción Claro Y aparte Aunque no Encima Pues yo por ejemplo No sé Me sube buena energía No es Y no solo eso Que en plan Ver en un comentario Hostia Que bien Que me ha gustado El vídeo Yo te sube Quieras a un nómita Sea Una persona Ya Una persona Con que te comente Ya está Bueno Otra pregunta Es que tú me dijiste Porque esto No sé No sé Cuando lo voy a subir Pero me refiero Que tú me dijiste Que te gustaría Volver a YouTube Vale Sí A mí me gustaría Volver Pero todavía No tengo Lo que yo quiero Me dijo Que quería parecerse Que quería hacer algo Tipo como El César Un personaje Un personaje Lo que pasa Que ahora mismo Los personajes Que más se usan En plan Kani Como el César O El tío muy serio Que es algo Que es lo que yo quiero decir Que hay muchos personajes Y aún no sé Que es lo que específicamente Podría Usar Tengo algunos en mente Pero bueno Vosotros me podréis Decir en comentarios Ideas Para yo poder verlas ¿No? Sí Podréis dejar en comentarios Una cosa que le he dicho Es que podréis dejar Ven casado Un ánimate Para continuar el canal Y tal Como le dije yo muchas veces Que me diga Que quiere hacer otra vez Que quiere empezar otra vez Con YouTube A mí me hace ilusión Porque gente que yo conozca Amigos Cercanos encima Que vayan a hacer también Lo que a mí me gusta Un poco como hostia Me hace mucha ilusión Y le dije muchas veces De ayudarle Que yo por mí Ayudarle a grabar Ayudarle Darle algún consejo Si tengo que ayudarle a editar Una miniatura Que sea que por mí No hay problema Que yo Ayudarle en lo que pueda Yo ahí estaré Para apoyarle Para decir que yo por mí Cuando estuvo su canal También tenía yo el mío Y yo la apoyaba Y le daba consejos Le ayudé algunas veces Y ella también me ha ayudado Es decir que por eso Yo como he hecho muchos vídeos Yo a mí me gusta ayudar Y encima si ya la gente Te gana Todavía Esto no sé Lo vas a subir Pero cuando se nota Que tú ya llevas mucho más tiempo De estar en una cámara Si te notas más tu idea Si sos más cortado Si me veis cortado Es normal Sí, eso cuando lo que hacía vídeo También se lo decía Y decía Pero uy, muy cortado Pero claro A mí también me pasaba eso En mi primer momento Luego también Que hace frío aquí Mira que tengo los pelos Madre mía Por eso me puedo besos también tanto Que está en maga corta aquí Que te preocupo Eso es lo que he dicho Que aquí hemos José Ovirado Todo sea por persona De fondo Vale Lo que también me dijeron Por ejemplo Creo que fue Aymara Saludo Aymara Me dijo que Se me veía ya muy Como muy En Aymara Y creo que Lux Lux también me lo dijo Que se me veía ya muy fluido Como que se me Que se me Ya es tiempo De acostumbrado A ver En cierto modo Sí Yo también me veo Cuando hago vídeos Cuando me veo los vídeos Y tal Digo Tienes que empezaba Que se me nota Que fui más fluido Que no me paro mucho Que no soy tan cortado A ver Sigo siendo cortado Ahora mismo como digo Estamos en la calle Y me la corté Pero ya no es lo mismo Ya no es quien tiene Una cámara de hace mucho tiempo Como yo por ejemplo Que te corta mucho Claro No es lo mismo por ejemplo Porque yo como digo Ya llevo bastante tiempo En esto haciendo vídeos Entonces ya pues poco a poco Como que me he ido más Adaptando Como haciéndome más fluido Porque como digo Me gusta lo que me gusta Como que tienes que adaptar Como me he acostumbrado A cosas así Así que sí Pues Eso Bueno ¿Alguna cosilla más Que me quieras preguntar? ¿Qué cojones eso? Son los palomos esos Peleándose ahí Vale, vale Pues ahí está Otra pregunta Que también saldrá Bueno Bueno Que otra pregunta Que tengo yo Es que es lo que te gustaría hacer En tu tiempo libre También La carola Vale, vale Esto luego lo censuro Jugar videojuegos Jugar videojuegos Videojuegos de Estrategia Pero videojuegos ¿Me refiero? Sí, de videojuegos Y de Android Sobre todo Play 4 Mobi Play 4 Sí Bueno Me quiero comprar un PC Ahora con todo Así ya Un tiempo y ahorre Me quiero comprar un PC Y ya por lo menos Hacer mejores videos Y si algún día Iniciara yo hacer videos Pues que sean de algo de calidad Y ya está Soy jugador competitivo De Clash Royale Y ya está Poco más Si por ejemplo A ti El tema de tatuaje Y tal ¿Qué te parece? Me gustaría tener Muchos tatuajes En plan si el brazo como el tuyo Por lo menos los dos brazos Pero me lo corto y te lo doy Puh Sería un placer Ya te mamos Vamos por tener la que lleva Trae por el cachete No vale Entonces te gusta mucho No, le podemos pedir A tu personaje La pistola Aunque sea balazo Vale, vale, vale Y... Todo mal Ahí un borrico aplaudiéndonos Bueno, aplaudiéndonos no En verdad Bufeándonos Como vamos Que hemos quizás Alargado un poquito El video Vamos a terminar Con una por hoy Puede que Si algún Otro día Le haga otras preguntas Más preparado ya Es decir Porque yo esto ha sido Que dejad vuestro apoyo Esto ha sido todo improvisado Recuerda, vale Pues despide el video ya Bueno, pues Yo antes de nada Deciros que Si queréis que yo vuelva a salir En su canal Pues que dejáis unos Aproximadamente Unos 40-50 likes ¿Está bien? Pedidlo Está bien, está bien Aunque ahora mismo En los últimos videos Estoy teniendo muy pocos Pero sí, sí Cuarenta-50 likes Compartidlo ahí Con vuestros amigos Que no os cuesta nada Que eso es Darle a compartir Para que salgáis Más en mis videos Y poco más Pues despedidos del video Y deciros que Si queréis que yo Me haga mi canal Que lo dejéis también Por comentarios Y que me digáis Me llamo Samu ¿Vale? Yo me llamo Samu Bueno, es decir Samu por ejemplo Podéis dejar un comentario Como Samu O como que no hay O mira Podéis buscar un Para el personaje Rápido Que suenan las campanas Tenía rápido No, repíes rápido Tenía rápido Que suenan las campanas De verdad Sí, sí Bueno, que esto es todo Que si queréis Que yo vuelva a salir con él Que lo dejéis en comentarios Y hasta la próxima Ahora como se quedáis Siéntate ahí Hola Soy mis cejas Vale, está perfecto Ya si quieres te puedo levantar Adiós Gracias.